En este vídeo se viene la primera vez que pescaba a Cram Bait en Alicante y no tenía ni idea de que llegaría a convertirse en una de las jornadas a rockfishing más memorables de mi vida. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos allá. Un Cram Bait. Cram Bait. Cram Bait, gente, al final es un señalito que va muy bien con las lubinas. Perfecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí tenemos una luminita. Ahí tenemos una luminita. Sí, 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 peleando, 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 peleando. Ahí va, para afuera. con el Cranbait, primera lanzada con el Cranbait si no se nos va si no se nos va y arriba con ella arriba con ella arriba con ella vale, ahí la tenéis gente, iluminita con el Cranbait, ahí está ahí está esa iluminita con el Cranbait ahí la tenéis ahí la tenéis, iluminita con el Cranbait hoy día de Cranbait vamos allá a ponerla en libertad que por cierto ha mordido solo la anzuela atrás mirad, con qué fácil se lo he podido quitar vamos a liberarla ese lance muy bueno ese lance muy bueno ese lance muy bueno es una pesca muy bonita también esta pesca esta pesca a pez visto están en el borde del Losal comiendo están en el borde del Losal comiendo como locas allá va, allá va allá va, allá va una más una más están comiendo en el borde del Losal qué bonito es una más ahí la tenéis ahí está más pequeñita que la anterior como podéis ver es más pequeñita que la anterior como os lo dije en vídeos anteriores están literalmente comiendo comiendo a un palmo de agua ahí la tenéis o una nueva lubinita que ha atacado al Cranmino al X-Lite Crank y vamos a seguir probando porque al menos esta alegría que me da el poder pescarlas uy, se acabó es maravillosa voy a devolverla y devolvemos una más a su medio ahí está el lance perfecto ahí va recibiendo ataques el Cranbait recibiendo ataques ahí va ahí va ahí va ahí va eso es recibiendo ataques el Cranbait hasta que una mordió bien una nueva captura gente una nueva lubinita una nueva lubinita qué bonitas cómo pelean una nueva lubinita y una nueva lubinita más o menos del tamaño de las anteriores y el Cranbait como nos dan dos resultados aquí lo tenéis la lubinita con su Cranbait va genial ¡Gracias! ahí va ahí va picada 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 vamos allá vamos allá se viene conmigo se viene conmigo se viene conmigo un sarguito un sarguito un sarguito grande bien eso es un sarguito sí señor continuamos en este caso con un nuevo una nueva captura en este caso un sarguito como podéis ver aquí un sarguito la verdad es que está muy bien un sarguito con el Cranbait ahí lo tenéis un sarguito con el Cranbait ayu vamos a liberar el sarguito cuidadito aquí cuando lo liberemos cuidadito vale lo saltamos vale ahí lo tenemos ahí está suelto vamos a liberarlo bien mi gente continuamos en una nueva zona estamos en otra cala me he desplazado como ya habéis visto estamos a unos kilómetros de la cala inicial continuamos como no y aquí os lo enseño continuamos con el Cranbait continuamos con con el día de Cranbait día fructífero de momento la verdad me estoy divirtiendo y continuamos en un ratito más a ver si podemos tocar en esta zona muy distinta a la anterior que hemos estado pero también zona de semi acantilado semi derrumbe a ver si podemos encontrar algún pez por esta zona lo que voy a hacer gente es probar desde esta roca que me permite un lance así transversal es un ángulo distinto pero igual igual no sonríe la suerte gente lance super lejano el de los X-Lite Crank es un lance super lejano la verdad me encanta el lance que hace el lance que hacen es brutal bueno pero gente todo no se puede sacar lo he dicho muchas veces esta frase todo no se puede sacar no hay que quejarse simplemente hay que mejorar para futuro y siempre mejorando cada lance sabiendo mover los señuelos moviendo los artificiales el truco está en aprender llevo algo enganchado sí el truco está en aprender para mejorar no hay más uno aprende para mejorar aprendiendo para mejorar te acabarás convirtiendo en un mejor pescador acabarás siendo más fino acabarás encontrando los depredadores donde creías que no estaban mira aquí acabo de tener una picada otra vez y ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va picada 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 ¿veis? lo que os quiero decir gente que siempre se aprende siempre se aprende este es pesaete bueno no sé si es pesaete pero está peleando mucho igual está robado igual va robado no lo sé pero bueno ya os digo que la pesca consiste en eso gente consiste es un palometón es un palometón es un palometón es un palometón a crème bait es un palometón a crème bait seguramente va 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 robado no va robado va a ver a ver a ver a ver a ver a ver y allá va gente mira que palometón mira que palometoncito mira que palometoncito y bien una nueva captura en este caso un palometón que ha entrado no se ha podido evitar este es un buen palometón mirad gente mirad que ya que tamañito mirad que tamaño de palometón con el crème bait ahí lo tenéis con el crème bait vamos a proceder a su liberación no quiero que se pinche más ahí está vamos a sacarle de aquí tiene muy bien clavado este anzuelo tiene muy bien clavado el último anzuelo lo veis pero este ya es un palometón que la verdad entretenido bastante bueno a ver a ver a ver a ver a ver ahí está gente mirad que palometoncito ya a dos manos a dos manos palometoncito bueno súper feliz de un palometón ya de este tamaño vamos a proceder a liberarlo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Feliz, gente! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¡Feliz! Nada más llegar a esta nueva cala, nada más llegar, un sarguito, una lubina fallada y ahora un palometón de unos dos palmos. O sea, no llegaría dos palmos más o menos así, ¿no? Una cosita así, pero un palometón no deja de ser una pieza reina que a mí me encanta perseguir y que cuesta realmente dar. Y cómo no, mi gente, en su color ayu, continúa siendo una maravilla este pequeñito demonio, el pequeño demonio, el pequeño Cranbait X-Lite de Rapala. ¡Vámonos! Es un señuelo originariamente pensado para el agua dulce que realmente da unos resultados brutales en agua salada. Ya lo sabéis, hay muchos depredadores que se sienten tentados por él. Yo sé con total seguridad, porque ya lo he vivido en mis capturas, que las lubinas se sienten tentadas por él, pero no sabía que los palometones también lo harían. Así que ha sido un gran descubrimiento para mí que eso haya ocurrido. Ya os lo enseñé en su momento, hay un montón de colores, un montón de libreas que se pueden adecuar prácticamente a cualquier situación. Desde la librea Gosh, que es esta de aquí, que es una librea fantasma prácticamente, como os dice su nombre, es casi transparente. Va muy bien sobre todo, a mí me vio muy bien en el norte, fue la que me dio más resultados y más capturas. Luego tenemos este tipo de librea que es la 3D, la holográfica 3D, que también está muy chula. Es un pez como si lo hubieran impreso en un señuelo con las aletas ventrales, incluso con las aletas ventrales. Está la verdad que muy logrado. Luego, con la paleta un poco más pronunciada, tenemos también un color mucho más fantasía, un color mucho más fantasioso para un amanecer, para un atardecer, para un día de aguas muy tomadas. Hay dos tipos, creo que os lo dije en su momento, está el Mic Runner y el Salow Runner. Uno con la paleta más corta, uno con la paleta más larga. El de la paleta más larga alcanza hasta 2 metros de profundidad. El de la paleta más corta, que es el que he utilizado yo en toda esta jornada, estoy utilizando en toda esta jornada, es a solo profundizo un metro y tiene un tipo de sistema más wobbling que rolling. El de la paleta más larga es más rolling, es decir, sobre su propio eje y el wobbling es más como un serpenteo del propio señuelo sobre su propio eje central. Van muy bien, son señuelos que os he aconsejado a todos, simple y llanamente, porque funcionan. Y para mí ha sido un gran descubrimiento porque he podido dejar por fin de lado este color, que es el color Sardina, el Electric Sardine, que lo sabéis, es quizás mi color favorito desde hace más tiempo. Pero creo que el Ayu está tomando ese relevo, os lo digo de verdad, el Ayu de Rapala está tomando ese relevo, ese color más, como habéis visto, más amarillo, más verde por arriba, pero ese punto amarillo. Me está gustando muchísimo y sobre todo me está gustando porque los depredadores me están demostrando que están sintiéndose más atraídos por ese color que por este, en este momento del año, en este principio de otoño, se están sintiendo mucho más atraídos por el color Ayu. Gente, vamos a probar unos lances en esta zona, sé que me vais a matar, me vais a matar porque me pega el sol de cara y vais a decir, pero Barra, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No se ve nada? Ya lo sé, lo sé, gente, sé que me viene el sol de cara y que os va a hacer más mal que bien, pero quiero probar esta zona, unos cuantos lances a ver qué tal. Sé que está el sol de cara, gente, y que os hace polvo, así que giraré un poquito la cámara para buscar alguna pieza que no merece tanto. Tengo sargos, sargos persiguiéndome el señuelo. Y una doncella, una doncella también le ha atacado, tío, es una doncella también. Qué valientes son las doncellitas, ¿eh? ¿No veis, gente? Lanzo ahí al peñasco aquel, no está mal. Aquel peñasco me puede dar algo. La última vez perdí una captura de buen peso acerca de ese peñasco. Se enrocó, no pude sacarla, se hizo fuerte y la perdí. Voy a lanzar un poco hacia el interior, aunque ya os digo que no veo, pero voy a lanzar hacia el interior, ahí. Al interior de la cueva, hay una cueva, a ver si en el interior de la cueva hay algo comiendo. Todo lo más es que puedo enrocar, ¿eh? Pero si enroco voy caminando y lo desclavo, vamos. No pierdo yo este crankbait en la orilla ni borracho. Este crank no lo pierdo yo ni borracho en la orilla. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Qué bueno! Atacó desde atrás, atacó desde atrás delante mía la lubinita, gente. Atacó desde atrás delante mía. ¡Qué bonito cómo le ha entrado desde atrás! De chiquitita, pero valiente. Mirad, mirad qué lubinita. ¡Oh, se ha desclavado, se ha desclavado, se ha desclavado, se ha desclavado, se ha desclavado! A ver, espera, 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 que no, aún no te quiero. No te quiero que te vayas. Te vas a ir, no te preocupes, te vas a ir. Pero te quiero enseñar en la cámara. No, no, se fue. Gente, se fue. ¡Ja, ja, ja, ja! No he podido retenerla. Estaba muy nerviosa, chiquitita. Gente, ha sido una maravilla verla atacar. Verla atacar en la orilla ha sido una maravilla, ¿eh? Porque ya no estaba recogiendo. Ya simplemente estaba arrastrando el Cran Bait sobre mí mismo, sobre mí mismo en la orilla. Lo estaba arrastrando cuando ha venido por atrás como loca, como en mi chiliman y mordida. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Muy, muy bonito. Estaba en la orilla, como os he dicho, estaba en la orilla, apuntando hacia la cueva. Estaba en la orilla. Sé que no podéis verlo, gente. Me sabe súper mal. Pero es que me pega todo el sol del este de cara. Y es que, como podéis ver, yo pienso que la cámara no puede ver. Es que no está captando nada. No lo está captando. Pega mucho sol de cara. Así que esta zona creo que me la voy a saltar. Aunque puede ser que me haya dado una captura más. Pero me la voy a saltar porque sé que no la estáis disfrutando conmigo. Así que vamos a buscar otra cosa. Madre mía, es que donde lanza no es ni medio normal. Donde lanza no es ni medio normal. Qué barbaridad es, señuelo, tío. Es que lanza a la luna. Vale, en forma de manejar el cramp bait. Yo sobre todo os aconsejo que de una forma lineal, ya que trabaja mucho solo. Pero siempre, de vez en cuando, bajar el ritmo de velocidad. Y yo siempre, como veis, acompaño al señuelo siempre. Sea el señuelo que sea, lo acompaño con toques de... ¡Uy, uy, la alubina, la alubina, la alubina, la alubina! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ha entrado una alubina por delante mía como un misil, tíos! ¡Ha entrado una alubina por delante mía como un misil en la misma orilla, gente! ¡Qué locura, de verdad! Estoy flipando. Estoy flipando últimamente, eh. Una alubina ha pasado. ¡Allá va! ¡Allá lo tenemos! ¿Palometón? ¡Palometón! ¡Gente, palometón! ¡Palometón, palometón, palometón, palometón! ¡Uy, era un palometón, no era una alubina! Es que no lo he visto claro. Gente, igual se desclava, eh. Pues está muy vivo en la orilla. ¡Allá va! ¡Otro palometón, gente! ¡Vamos! ¡Un nuevo palometoncito! ¡Un nuevo palometrón! ¡Un nuevo palometrón! ¡Ahí lo tenéis! ¡Un nuevo palometrón! ¡Que sale con el crambait! ¡Ahí lo tenéis! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito con el crambait! ¡Un nuevo palometón! ¡Qué bonito, gente! Se ha tragado el crambait en la misma orilla, eh. Me ha estado persiguiendo y en la misma orilla, ¡fuah! Como un misil, le ha atacado al pequeño cram de Rapala. Vamos a quitárselo y a liberarlo. Y el segundo que cogemos hoy, eh. ¡Joder, qué bien va! Vamos a ver. Se lo ha tragado completamente, sobre todo la potera de atrás. Se la ha metido completamente en la boca. Así que ahora hay que desclavársela, que no va a ser fácil. Ahí está. Pues mira, ha sido más fácil de lo que pensaba. ¿Vamos a liberarlo? Vamos allá. ¡Vamos allá! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, arriba con el sarguito, allá va. Y un nuevo sarguito, a crambait. Ahí está, un nuevo sarguito a cram. Un nuevo sarguito. Súper feliz de lo que estoy registrando en este cambio de spot, en esta nueva zona en la que sé que es una zona difícil, en la que me ha dado mucho más bolos que aciertos, es una zona que trae muchos bolos, es una zona que nunca había probado con el X-Lite Crank, nunca lo había probado con este pequeño señalito de Rapala, esta zona, sí que es como os he comentado, es un señalo que yo ya probé en el norte por primera vez en octubre del año 2023, nunca había pescado con un Crank Bait, en el mar, realmente para mí era un misterio que estos señalos funcionasen en el mar y realmente el primer día que lo utilicé en el norte fue una auténtica locura, capturé como 8 o 10 capturas, no lo recuerdo y sobre todo y la última era más grande, pesaba algo más de 2 kilos y me apetecía volver a utilizarlo aquí en Alicante y realmente mirar que pedazo de jornada acaba de salir, se ha mostrado un imán con sargos, con lubinas y con palometones, se ha mostrado un auténtico imán de estos super depredadores en este color Ayu, que es el que con el que he pescado, me apetecía pescar con él, últimamente le tengo muchísimo cariño a este color porque me está dando más capturas que el color Electric Sardine, así que le estoy dando muchas horas al color verde con esa pinta amarilla en el lateral, que lo hace letal, a los depredadores les está pareciendo un señuelo realmente letal y esta ha sido la pedazo de jornada que hoy os subo, que espero que os guste, que espero vuestros comentarios, que os ha parecido, dejadme vuestros comentarios, que pensáis, que os ha parecido este pequeño X-Lite Crank y os dejaré todo en la descripción para que veáis cuál es el señuelo, por si alguien tiene interés en buscarlo o lo que sea, pues os lo dejo para que veáis que está más que probado por mí, más que testado y que más que una boca diciendo los resultados que da un señuelo, no hay mejor que una imagen, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, lubinas, palometones, sargos, en un señuelo que se muestra magnífico. Nos vemos en un siguiente vídeo, gracias por estar aquí y como siempre, like y favoritos abajo, dejan en los comentarios lo que quieras, sabes que siempre lo leo, sabes que siempre te comento y me interesa mucho saber qué piensas tú sobre todo esto y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Un saludo de vuestro amigo Borracudo.